Tema número 6. Características de un equipo creativo. Teniendo en cuenta el estudio desarrollado por Factorial Recursos Humanos, es importante destacar los 8 elementos claves de un equipo de trabajo. Primero, clima de cooperación. En un equipo de trabajo exitoso, cada uno de los miembros sabe muy bien cuál es su rol y saca a relucir sus fortalezas, pero también colabora y se interesa por aquello que hacen los demás. Con una adecuada división de las tareas y una buena coordinación, se optimizan los conocimientos y habilidades del equipo en su conjunto. Segundo, visualización de las metas comunes. Los equipos se crean para alcanzar objetivos comunes. Así pues, la misión de la ISTP está siempre en la mente de un equipo de trabajo exitoso, que actuará en bloque para completar las tareas que conduzcan a la consecución de dichas metas. Todos deben compartir el mismo compromiso. Tercero, actitud participativa. Todos los miembros deben mostrarse proactivos en la creación de soluciones y deben estar dispuestos a verter esfuerzos en las tareas que se les asignan. Los equipos de alto rendimiento cuentan con la igual participación de todos y no crean jerarquías de importancia, sino puramente organizativas. Cuarto, comunicación abierta. La comunicación abierta imprime parte del carácter de un equipo de trabajo de éxito. En un entorno comunicativo, las personas están siempre dispuestas a pedir y a recibir información, así como a respetar las opiniones de los demás y tenerlas en cuenta. Los conflictos laborales se tratan cara a cara y con actitud dialogante, pensando siempre en el bien común. Sexto, reconocimiento mutuo. El reconocimiento no tiene por qué venir siempre de los líderes o altos cargos. Un equipo eficiente se retroalimenta a sí mismo en cuanto que sus miembros reconocen y aprecian el trabajo de los compañeros con regularidad. Cuando todos son conscientes de que su esfuerzo es valorado por los demás, se genera un círculo de reciprocidad que mejora la productividad y permite que se inspiren unos a otros. Séptimo, seguridad psicológica. La seguridad psicológica es la libertad de asumir riesgos en un equipo sin que sus miembros se sientan inseguros o avergonzados. Los grupos más exitosos son aquellos en que sus miembros no tienen tapujos a la hora de hacer preguntas y se muestran proactivos a la hora de hacer propuestas sin ser juzgados por los demás. Octavo, liderazgo estimulante. Nunca verás un equipo que funcione eficazmente sin un líder ejemplar e inspirador. El líder es quien más debe cuidar aspectos como la puntualidad, las normas, la formación y el interés por el trabajo. También debe liderar de forma humilde y siempre abierta a comentarios y críticas. Un buen líder permite y fomenta el desarrollo de su equipo y no tiene miedo a delegar y dar confianza a su gente. Noveno, creatividad. Cabe decir, aunque parezca obvio, que el uso eficiente de las ideas es también una garantía de éxito. Un equipo capaz de generar respuestas inteligentes e ingeniosas a los problemas es un equipo capaz de enfrentarse a cualquier reto. La creatividad debe fomentarse y también premiarse. Premiar.